Misioneros de Guadalupe En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleófas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz, el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. E inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, como decía yo al inicio, estamos reflexionando en este día o estamos celebrando María, Madre de la Iglesia, y es por eso que la liturgia nos propone esta lectura, que es parte de la pasión. Es en el momento en el cual Jesús está en la cruz. Y es el momento en el cual podríamos decir que se puede experimentar aquel sufrimiento que vive tanto Jesús como su madre, todos los que estaban ahí, al ver que el Maestro estaba agonizando. Es un momento muy triste en sí, lo que reflexionamos. Y en ese momento tan doloroso, se encuentra ahí María y dice que al lado estaba el discípulo amado, aquí en aquel que amaba a Jesús. Y entonces es ahí donde se va a entregar a la Madre de Jesús a cada uno de nosotros. Es ahí donde Jesús va a decir, he aquí a tu Madre. Y nosotros desde ese momento aceptamos a María. Y ojalá y verdaderamente la aceptemos y la tomemos como nuestra Madre, que es de eso de lo que se trata. Por eso es que decimos María, Madre de la Iglesia, porque es María, Madre de cada uno de nosotros, los discípulos de Jesús, los discípulos que nos decimos que somos amados por Jesús. Y es María que se nos da en el momento más triste, más doloroso. Es María que se encuentra en ese momento. Y que nos va a acompañar. Y acompaña a nuestra Iglesia en cada momento. Y tanto en los momentos de alegría que ha vivido la Iglesia, así como también en los momentos más difíciles. María siempre está con nosotros. Y está con nosotros como Iglesia, así como está con cada uno de nosotros como sus hijos. De manera personal. Y nosotros la hemos aceptado, la adoptamos como nuestra Madre. Y ella vive con nosotros. Eso es tan bonito, porque ahí es donde entendemos esa maternidad de María en cada uno de nosotros. No solo como la Madre de Dios o como la Madre de Jesús. Sino como nuestra Madre. Como la Madre de cada uno de nosotros. Pues, padrinos y madrinas, yo creo que esa es la invitación que nos hace el Evangelio del día de hoy. A continuar amando a María como nuestra Madre. Pues yo me despido, enviándoles una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.